Sábado 15 de Julio, Estadio Webplay Arena Soy Jonathan Barros, te invito el 15 de Julio, no te pierdas la pelea del título mundial en Webplays, Londres Te prometo traer el título mundial a Mendoza, todo para vos, siempre por el 7, no te lo pierdas Este sábado 17.30, desde el Estadio Webplay Arena, míralo en HD Nos vemos en el 7